¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a Democracia y hoy nosotros vamos a terminar la semana con mucha fuerza, pues esta noche vamos a tratar un tema que nos preocupa a todos, la educación. Pero vamos a hablar de educación inclusiva. ¿Cómo estamos avanzando en este tema? Realmente se está trabajando. Además, a usted señora y a todos los ciudadanos que están preocupados ante la llegada del eventual fenómeno del niño, también está con nosotros el gerente regional de educación, quien nos va a aclarar realmente y va a poner los puntos sobre las is. Finalmente sabremos cuántos colegios están en peligro de colapsar y cuán preparadas están las escuelas para recibir este fenómeno del niño que muchos de ustedes ya lo sufrieron y recuerdan de manera desastrosa. Se está trabajando realmente en prevención. Usted esta noche podrá conocerlo a través de las preguntas que vamos a hacer en el panel y a través de las respuestas usted sacará sus conclusiones aquí en Democracia. En tanto los invito a ver nuestra pregunta de esta noche para que usted participe vía las redes sociales y también llamando desde su teléfono o a través del celular. Vamos con la prueba de verificación ciudadana. Y en nuestra prueba de verificación ciudadana. Atención, la pregunta de esta noche. ¿Crees que en nuestro país se está avanzando en la educación inclusiva? Ahí está, que es el tema de fondo del panel que en breve ya desarrollaremos con los invitados que para nosotros es un honor y un lujo tenerlos porque han hecho un alto a sus labores para dedicarlo justamente a ustedes, a los televidentes que están ahí detrás de esta pantalla. Nosotros hacemos una pausa para venir con nuestra previa y el panel de la noche. Pero antes de recuerdo, atención a todos los docentes y público en general están invitados a participar del cuarto congreso internacional de educación. Educación justamente una mirada intercultural e inclusiva rumbo hacia la calidad educativa. Este 3 y 4 de octubre la cita no se lo pierdan. Es la única oportunidad a lo mejor para alcanzar la excelencia y estar mejor capacitados. Hacemos una pausa y regresamos con el panel aquí en Democracia. Bien, pueden responder nuestra prueba de verificación ciudadana y hacer comentarios sobre el panel que tendremos ya en unos segundos a través de las redes sociales. En el Facebook nos encuentras con Facebook slash democracia. Estamos con el Twitter arroba democracia y con el hashtag democracia a las 7. Además, si tienes el teléfono a la mano, te invitamos que marques el 48 16 22 o también puedes hacerlo al RPM 90 00 00 73. Pues bien, empezamos así la noche con mis panelistas. Los presento, está conmigo. Vamos a empezar por las damas, la directora de la escuela de posgrado de la Universidad César Vallejo, la doctora Mercedes Alarcón. Buenas noches, bienvenida. Mercedes Collazos Alarcón, también está conmigo el gerente regional de educación, el doctor Ulises Guevara Paico. Buenas noches, bienvenido. Y el especialista en educación también y asistente a muchas ponencias a nivel internacional, José William Pérez. Doctor, buenas noches, bienvenido. Gracias por el tiempo y sobre todo otorgarnos unos minutos para hablar de lo que más nos interesa, la educación como la única herramienta para salir adelante. El tema de esta noche, la educación inclusiva. Vamos con la previa para que ustedes tengan un poco en cuenta que no solamente vamos a hablar de educación inclusiva a nivel inicial, también en las universidades. La diversidad en escuela no resta, sino suma. Por eso en el Perú, la educación es inclusiva, es decir, que todo estudiante, incluyendo los que tienen algún tipo de discapacidad, debe ser aceptado en cualquier escuela y recibir una educación de calidad. Sin embargo, existen aún autoridades, docentes y padres de familia que por temor o desinformación no aceptan la educación inclusiva, marginando a muchos niños y niñas quienes no reciben una educación adecuada y por consiguiente negando su desarrollo. Porque no es una prioridad real, ni en las políticas, ni en el presupuesto. No basta con decir que hay que hacer educación inclusiva, ni siquiera con elaborar un plan de educación inclusiva como efectivamente existe en el Ministerio de Educación. Educación inclusiva, una tarea para hoy. Bien, ahí está el tema de esta noche. La educación inclusiva se basa en el derecho que todos tenemos a recibir justamente esto tan valioso y la única herramienta que nos permite despejar todas las dudas y alcanzar el éxito, pero sobre todo, una persona educada, una persona informada no puede ser manipulada y creo yo no puede dejarse engañar. Bienvenidos mis panelistas, por favor. ¿Qué opina del tema de esta noche? ¿Cuánto estamos avanzando? ¿Cree que estamos avanzando? ¿Solamente hemos dado unos pequeños pasos? ¿O se ha logrado algo importante en esta lucha por la educación inclusiva? Quiero partir del tema de que la educación inclusiva es un mandato constitucional, es un mandato legal, está establecido en el artículo 13 al 16 de la Constitución como el tema de que todos tienen derecho a acceder a la educación y también el artículo 58 que es el tema de acceder a la prestación de servicio educativo. En segundo lugar, también la ley general de educación contempla en uno de sus fines una sociedad democrática inclusiva a la cual la educación tiene que aportar. En tema de que estamos avanzando, creo que se ha avanzado poco respecto a la educación inclusiva y esto parte porque, si bien es cierto, se han diseñado políticas de educación inclusiva, no han sido del todo materializadas, han quedado en la formulación, ha sido una constante en los últimos años, desde el año 2002 hasta la actualidad, pero creo que hay que trabajar más en este aspecto entendiendo que la educación inclusiva no solamente se tiene que referir a las diferencias individuales, intelectuales, sino también se tiene que referir a las diferencias culturales, históricas y antropológicas de los pueblos. Acabamos de observar en la previa un video donde más estamos enfocados en la niñez y en esta diferencia de inclusividad de personas con limitaciones. ¿Cómo ve usted en el tema superior la educación inclusiva? Bien. ¿Se está avanzando? Sí. La educación inclusiva recién hace muy pocos años que se le ha dado la debida importancia a través del Ministerio de Educación y tal vez en las universidades. Desde el año 2003 al 2013 ya han habido estudios y aplicaciones con centros pilotos en algunas instituciones educativas públicas donde se recoge algunas experiencias. Pero aquí vamos a partir por el inicio. El rol del docente cumple un papel fundamental y si el docente verdaderamente no se sienta capacitado y no entiende realmente lo que es la educación inclusiva desde la educación básica regular, ¿no?, así mismo en la educación superior, entonces los resultados no van a ser tan exitosos como quisiéramos. Si decimos, mire, que la educación inclusiva no solamente data de estos pocos años, está en el proyecto educativo nacional, está en las convenciones del niño y del adolescente, convenciones internacionales, entonces realmente aquí sí amplía un poquito más el rol del docente como el principal actor dentro de la experiencia de la enseñanza-aprendizaje en los estudiantes. Ahora, sí yo he tenido experiencia en lo que es educación inclusiva en la educación superior. En la Universidad César Vallejo hemos tenido un, ahora es un buen profesional, estudió su maestría, ¿no?, este, un, una persona que había perdido la vista desde muy niño, ¿recuerda profesor Ruiz? Claro. ¿No? Entonces, para mí fue una experiencia inolvidable tener que trabajar con él y el curso era Constitución y Derechos Humanos. ¿El programa Beca Cap de la Universidad César Vallejo garantiza la educación inclusiva? Claro que sí, ¿no? Garantiza la educación inclusiva, puesto que no solamente se da en la región Lambayeque, también se da en la región Cajamarca, en la región Amazonas, y recoge todos los estudiantes que tienen este, quisieran estudiar en la universidad y además tienen un buen promedio poder. Doctor Ulises Guevara, ¿tenemos programas en la región Lambayeque que permita cerrar estas brechas que todavía existen y que son grandes en la educación inclusiva? Hay programas, pero todavía no contamos con los especialistas adecuados para que se trate este tema. Mire, yo tengo la experiencia de haber participado en la sensibilización después de la Ley General de Educación, la 28044, justo con la doctora Marta Castillo, trabajamos la sensibilización. Hemos ido a varios centros educativos y hemos trabajado con los padres de familia donde se pensaba que iba a haber sensibilización, que algunos padres de familia tenían reticencia para que sus niños puedan estudiar con ciertos niños con capacidades especiales. Entonces, hasta ahora hay atavismo, hay un poco de rechazo. Es más, algunos padres de familia todavía esconden a estos niñitos y estos jovencitos. Entonces, es necesario ya que este problema social sea atacado de todos los sectores. Hablamos que lo más grave para, justamente, o el obstáculo más grande para esta educación inclusiva es la discriminación en todas sus modalidades. Claro, empezando por los mismos padres. Muchas veces los padres dicen, mi niño no, no, él no va a poder, él es incapaz. Desde padres ya estamos excluyendo, entonces nos hace demasiada falta trabajar en eso, capacitación para los padres. Claro, por supuesto, inclusive... Hay docentes que muchas veces se muestran insensibles y permiten eso dentro de las aulas. Yo diría de dos aspectos, ¿no? Insensibles y no capacitados. Tenemos experiencia... En todo caso, hablamos de no capacitados. Claro, mejor. Ya. Se le entrega a un profesor, dos o tres alumnos, y hay, en el aula. Ese profesor no tiene lineamientos específicos para poder tratar la discapacidad, por decir así, de ese niño. Entonces, eso es lo que nos falta en la gerencia regional. No tenemos especialistas todavía, psicopedagogos, y si podríamos, hasta clínicos podríamos hacer. Eso, y eso es lo que se quiere implementar. Ustedes saben que el Ministerio de Educación está mejorando paulatinamente la educación. Y esa es una de las principales preocupaciones del Ministro de Educación y también del Gobernador de la región. Sí, justamente. Ha tocado el tema sensible. Ministerio de Educación, se dice que este gobierno está trabajando como nunca, otro lo ha hecho en el tema educativo. Pero para redondear este tema de la inclusión y con su rol, que usted viaja por diversos países del mundo, dar justamente charlas. ¿Cómo ve la educación inclusiva? Creo que aquí lo que ha dicho Ulises me da la razón en el tema que hemos avanzado poco. Cuando Ulises se refiere a que no tenemos personal que pueda atender la necesidad de la educación inclusiva, me está dando un indicador que la educación inclusiva sigue siendo una aspiración, pero no una realidad. Entonces, esto de aquí se replica en todo el país, en educación básica. La educación superior universitaria tiene sus propias características en el tema de inclusión. Pero volviendo al tema de educación inclusiva, se ha referido Ulises al tema de la educación inclusiva para aquellos niños que tienen habilidades diferentes. En realidad, si estoy de acuerdo con lo que está mencionando, es la propia familia en la que no puede atender y va a la escuela y también se encuentra con los profesores que no pueden atender esas necesidades. Ya, no están capacitados. Sí, pero también hay que hablar de aquellas poblaciones que son de idiomas y culturas distintas, que tampoco han podido acceder a la educación. Creo que el gobierno ha hecho bastante. Entonces, hay que trabajar mucho en interculturalidad, que también es otro tema pendiente. Doctora Mercedes, me parece importante la respuesta del doctor, asimismo del doctor Ulises, ¿no? ¿Por qué? Porque la educación inclusiva no solamente se trata de niños de necesidades especiales, sino también de diferentes culturas. Aquí no más en la región, aunque es un poco triste decirlo, pero tenemos realidades muy diferentes. Incahuasi, por ejemplo. Usted va a Incahuasi y encuentra a los niños hablando su quechua. Entonces, ¿qué ha? Y los padres de familia hablan quechua, mientras que el docente habla el español. Entonces, miren esa realidad, muy cerquita. Y si hablamos aún de nuestras comunidades indígenas, tenemos las diferentes comunidades, los hipibos, aguajú, aguarunas, ¿no? Que también ellos deben de estar incluidos en la escuela. Claro, y se necesita docentes capacitados bilingües, por ejemplo, hablando de la zona altoandina. Y con dialecto, que hagan y utilicen el dialecto. El dialecto. Eso es lo más difícil. De verdad, yo también asumo, me da culpa porque también soy docente, ¿no? Quizás, como docente, a lo mejor también nos falta, y nos decía el profesor Ulises, ¿no? Sensibilizarnos, ¿no? No que el ministerio tanto nos sensibilice, sino que nosotros mismos busquemos esa necesidad en la cual tenemos que capacitarnos. Bien, ¿cómo cerrar estas brechas? Porque, bueno, estamos trabajando y el gobierno actual ha prometido alfabetización cero. Ya hay avances, por lo menos hay un presupuesto de unos 22 millones, creo, de nuevos soles. Que eso es lo que dijo el consejero regional, para empezar ya a trabajar y empadronar y conocer la verdadera situación del analfabetismo. Porque tenemos que incluirlos. ¿Cómo se viene avanzando? Nosotros estamos realizando una coordinación con la Gerencia Regional de Educación con la Universidad César Vallejo. Y estamos esperando que otras instituciones se sumen. Ya estamos en el periodo de diagnóstico. Por las tres UGELs, ya hay, se está aplicando encuestas a toda la población. Empezamos por las instituciones educativas, con los alumnos, para detectar dónde existen personas que no saben leer ni escribir. Y letrados. Ya tenemos resultados, o en Chiclayo, aunque todavía estadísticamente no, está trabajando ya en el análisis en el gabinete. Yo pienso que la meta, como el consejero Raúl Valencia dice, el 2018 Lambayeque debe ser cero analfabetismo. Debe convertirse en la primera región en declararse libre de analfabetismo. ¿Se logrará usted? Yo creo que sí, yo creo que sí. Hay la mejor buena voluntad. Se está trabajando con una empresa llamada RINSA. Entonces, con ellos es que estamos haciendo esos avances. Ya se han considerado los aliados necesarios, la economía está asegurada. Y esperamos que se sumen otras instituciones, porque es necesario, es necesario que todos trabajemos por la erradicación completa del analfabetismo. Quería incidir en algo que preguntaron ustedes. En cuanto a los profesores de EIB, de intercultural bilingüe. Ahora, ya hay parámetros muy bien definidos para que los profesores que vayan a estos lugares interculturales y bilingües, tienen que hablar los dos idiomas. Entonces, hay mucho celo, inclusive por las mismas autoridades, en este caso de Lambayeque, de Icahuac y Cañales, y parte del distrito de Lambayeque, por salas que también hablan. Entonces, hay bastante celo y la selección de los profesores va a ser bastante rigurosa. Caramba, pero ya ha habido un avance que, por primera vez, creo, ha habido una convocatoria masiva de docentes y han clasificado un número importante también de docentes en este examen. Pero, continuando hablando de la educación inclusiva, ¿los niños que trabajan están dentro de algún proyecto del gobierno para que les llegue educación a los niños, sobre todo los que están en zonas muy alejadas, que sus padres trabajan todo el día y que quedan en casa abandonados, estamos hablando de ellos, de las cárceles, de programas exitosos que puedan integrar a los presos? Hay objetivos definidos por parte del Ministerio de Educación y eso pasa, pues, por el diagnóstico de ubicarlos donde están. Entonces, la preocupación del Ministerio de Educación es ver estos casos y buscar los lugares estratégicos apropiados para mejorar ese sentido de la educación. No estamos todavía en una política muy definida, pero primero ver de qué manera se les puede tratar. Porque a aquellos niñitos que fugan de sus casas es completamente difícil de poderlos ubicar en un centro de estudios porque se escapan. Entonces, hay que ver las políticas adecuadas. Vuelvo a insistir en la palabra. ¿Alguna? A ver, por favor. Una de las cosas importantes que he podido analizar en el Plan de Desarrollo Concertado del Gobierno Regional de Lambayeque es que se refiere a educación inclusiva. Y se refiere a atención prioritaria de áreas rurales. Como también lo hace el Gobierno Nacional a través de las políticas nacionales. Entonces, yo creo que hay que darle una mirada nuevamente al Plan de Desarrollo Concertado. Y a partir de ahí, que es un instrumento de gestión y que está aprobado, es un instrumento legal, nos podría permitir a nivel regional desarrollar los proyectos que se requieren en estos aspectos. Muy bien. Pero, en tanto, ¿estamos avanzando? ¿El Gobierno actual está de acuerdo con esto, que por primera vez se está dando importancia a la educación, como ningún otro Gobierno lo ha hecho? Sí, hay buenos avances. Hay buenos avances. Sobre todo, los avances de la educación. Pero en lo que se refiere a políticas públicas, se necesita la implementación y adecuación de esas políticas públicas en la que el docente las plasme, que baje de la teoría a la práctica. ¿Cómo hacerlo en la práctica? Eso es lo que falta. Siempre quedan en el tintero muchas cositas de las políticas públicas. Pero, ¿cómo se ejecutan? A través de proyectos de inversión, de repente, o a través de proyectos innovadores. Entonces, eso es la parte más importante, que las políticas públicas se puedan ya plasmar prácticamente con los docentes y con los estudiantes. De repente, y porque estamos... Todos sabemos que existen las políticas públicas nacionales y educativas, ¿cierto? Pero, ¿cómo se trabaja con el docente? ¿Cómo el docente tendrá que plasmarlo en sus sesiones de aprendizaje y los lleve a la parte práctica, a su práctica educativa? ¿Eso es lo que realmente falta, profesor? Claro, por supuesto. Es más, el gobierno está dando normas ahora para elaborar proyectos de inversión pública técnico-pedagógicas. Anteriormente era solamente proyectos de inversión pública de infraestructura. Pero ahora se ha dado un vuelco. Entonces, es necesario ya ir pensando los directores, las mismas autoridades locales, pensar en proyectos de inversión pública técnico-pedagógicas para mejorar. Es más, miren, ahora que tenemos los acompañantes pedagógicos en los programas de PELA o de soporte, al inicio se han tenido algunos errores de seleccionar en la selección de los docentes acompañantes. Entonces, los mismos profesores se quejaban de que la poca calidad de los docentes, pero se ha ido corrigiendo y ahora sí. Y, créanme, que los docentes están agradecidos y en las visitas que hacemos a los cursos de capacitación nos agradecen. Dicen, ahora sí tenemos profesores de calidad. Y lo que es más, los profesores de Lamballí, que en su conjunto, asisten los días sábados a capacitarse, que antes era para ellos. O sea, están más comprometidos. Están mucho más comprometidos y estoy completamente seguro que los resultados en esta ESE que vendí en el 2015 van a ser mucho más positivos. Pues bien, nos vamos a una pausa con este mensaje para que usted también lo tenga en cuenta. Una escuela que funciona en una cárcel de Chile, en Valparaíso, fue premiada por la UNESCO con el premio de alfabetización, justamente por este proyecto que muchos reos, al salir y al culminar su condena, decían, ahora sí sé quién soy y hacia dónde voy. Imagínese este mensaje. Nos vamos con eso. Y te recuerdo que puedes asistir, y ya mismo, el 3 y 4 de octubre, al cuarto Congreso Internacional de Educación que realiza la Universidad César Vallejo. Educación, una mirada intercultural e inclusiva hacia la calidad educativa. Contará con la participación de especialistas de todo talla, sobre todo internacional, nacional e internacional. La invitación está hecha para todos. Informes e inscripciones en el kilómetro 3.5, carretera Apimentel. También puedes hacerlo llamando al 480210. Regresamos. En el presidente del Consejo de Ministros, justamente, Pedro Cateriano, dijo que en línea de la mejora de la calidad en la educación en el país, se trabajará, y este gobierno trabajará, en cuatro pilares. Quiero ver si ustedes están de acuerdo con estos pilares. Revalorizar la carrera docente. Reducir la brecha en infraestructura. Mejorar la calidad de los aprendizajes. Y modernizar la gestión pública. ¿Se está quedando algo en el tintero, doctor Ulises? No, yo creo que los cuatro aspectos están muy bien. Por ejemplo, en cuanto a la gestión. Este año hemos tenido nuevos directores, nuevos directores designados. Entonces, les está capacitando. Pero aún hay que profundizar más. Teníamos un proyecto de diplomado para directores que va a ser profundo. Lo habíamos trabajado, inclusive, la elaboración con la Universidad César Vallejo. Y va a ser un diplomado más o menos de un año de duración para capacitar bien en la gestión docente. En cuanto a la mejora de los aprendizajes, ya se está trabajando. Tenemos el programa de logro de aprendizaje. ¿Y hay pequeños resultados o grandes resultados ya? Todavía la evaluación es en noviembre, ¿no? Y a lo largo del 2014 ya saben ustedes que hemos avanzado. Pero a la vez que ha avanzado la Mayegue, los demás también han avanzado y no se nota mucho el éxito de la Mayegue. Pero estamos seguros que en este 2015 vamos a obtener muchos mejores resultados. Sí, creo que lo que ha mencionado está dentro del rubro del tema internacional. Hay que ver que actualmente hay una internacionalización de las políticas públicas en educación que están lideradas fundamentalmente por la ODE, que es una institución que agrupa a 30 países y tiene influencias sobre 70 más. La ODE también es la que financia PISA, la que hace las evaluaciones comparativas a nivel internacional. Y la que permite tener información relevante para la toma de decisiones, ¿no? Entonces yo creo que esos temas están en agenda no solamente desde ahora, sino que están desde el año 2002, desde el primer plan estratégico sectorial, hasta hoy hemos pasado tres. Y han sido políticas de largo plazo originadas básicamente en el consenso del acuerdo nacional, ¿no? Y también en las políticas de largo plazo para el año 2021. En general creo que hay una vocación en hacer que lo que se mencionaba, las áreas y también las políticas relacionadas con la infraestructura, con el tema de la mejora de los currículos, la capacitación, un profesorado mucho más capacitado, la inclusión son elementos del debate internacional. La modernización de la gestión pública, ¿usted cree que hable en poco tiempo? La modernización de la gestión pública tuvo un defecto de inicio en el año 2001 y 2002. Se produjo a raíz de unos levantamientos de lo que se llamaron Arquipazo en Arequipa y una intervención política de LAPA respecto al gobierno de Toledo. O sea, me hubiese gustado que sea diferente, pero creo que recoge los principios de la modernización que establecidos para toda América Latina, ¿no? Se han ido generando un conjunto de normas, como por ejemplo la ley de centralización, la de gobierno regional, y también se dio la ley orgánica del poder ejecutivo, se han ido creando planes multianuales, se han ido creando compromisos regionales intersectoriales. En todo caso, estamos avanzando de manera adecuada. Sí, pero tiene un defecto de origen, que me parece a mí que no debería haber sido, sino que hubiera sido más pensada. Pero también hay que ver que la primera constitución señala que el proceso de modernización del Estado es un tema por etapas, y creo que estamos en una etapa inicial, estamos muy jóvenes en ese tema, principalmente en la centralización. ¿Cree usted? Claro que sí, pero también esto son instancias internacionales y nacionales. Aquí en la región también tenemos el proyecto regional, donde se establecen básicamente las políticas públicas de la calidad de la educación. O sea, los pilares que usted nos está mencionando y Cataria nos lo está mencionando, están en el proyecto regional del Ambayeque, y que se han venido trabajando paulatinamente, aquí en Ambayeque. Pero que sí son viables. Y que son viables. Claro que sí, son viables, ¿no? Tales así son los resultados que acaba de mencionar el doctor Ulises, ¿no? Bien, pero también el presidente Ollantuzmala dice que vamos a recordar a su gobierno justamente por los colegios de alto rendimiento. Ah, bastante. Vamos a llegar a alcanzar la excelencia, doctor. ¿Es necesario estos colegios de alto rendimiento? ¿Es fundamental? ¿Debieron de aplicarse desde gobiernos anteriores? Claro, es algo fundamental, aunque algunos dicen que es discriminatorio, ¿no? Así es. Pero es la calidad educativa se va a ir logrando desde ciertos parámetros, desde ciertos modelos. Entonces, los alumnos van a fijarse en aquellos, dicen, ellos están mejor que nosotros y por qué quedar nosotros. Va a ser una especie de reto para los demás alumnos. Aquí en el Ambayeque ya se está implementando. Pero ya tenemos los colegios emblemáticos. ¿Se ve esta discriminación en los colegios emblemáticos? ¿Cómo, doctora? Bueno, los colegios emblemáticos nacen con la infraestructura, ¿no? Moderna, desde un buen auditorio, unas excelentes aulas, las carpetas. Pero a partir de esa infraestructura, cambiaron las políticas internas y de pronto los docentes dijeron, ya vamos a seleccionar a nuestros estudiantes y no vamos a recibir así nomás. Y hubo evaluación. Y hay muchos estudiantes que quedaron fuera del colegio emblemático. Pero es que yo estoy en esa posición porque ha pasado mucho tiempo y no he visto positivamente los avances en temas del colegio emblemático. Y eso nos da una lección. Que la educación no se trata solo de infraestructuras, sino que tiene otros factores que incluyen en él, como es el tema del profesorado, como es la familia, como es la propia sociedad. Los valores. Sí, no veo yo mejores resultados en temas académicos, en temas de organización, con muchas excepciones, pero... Y volvemos a caer en lo mismo, la discriminación, racismo... Es cuestión de actitud y compromiso de docentes. Algunos docentes están orgullosos de trabajar en una institución emblemática, por decirlo. Pero en lugar de mejorar su actitud, su actitud, su performance, en el aula solamente se sienten orgullosos y no preparan bien. La preparación científica y pedagógica está siendo descuidada. Por eso es importante, no solamente hablar de una buena infraestructura, sino también la calidad de los aprendizajes, considero el factor fundamental. Porque si uno solamente trabaja competencias, capacidades y habilidades, la parte del conocimiento es esencial. Ayuda a que los estudiantes puedan desenvolverse, puedan conversar, articular, reclamar sus derechos, aún cumpliendo sus deberes. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo sobre población en los colegios emblemáticos? Más de 54 estudiantes, 30 estudiantes, tenemos hasta la J, la E y la Eñe. ¿Cómo estamos en las últimas letras del abecedario? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Ustedes pueden decirnos? Yo quería poner, antes, un punto muy específico. Para redondearle a la idea de la Mercedes, una forma. Creo que uno de los elementos es el profesorado, pero la misma norma establece cuáles son los elementos que contribuyen a la calidad de educación. Y entre ahí está la gestión que estamos hablando. Está también la infraestructura. Está también la participación de la población, de los padres de familia. Y está el currículum. Y está también incluido ahí el tema de la dirección de las mismas instituciones educativas. Y el presupuesto. Claro, el presupuesto es importante. El presupuesto es importante. Y también estamos olvidando algo tan importante y extracetental. El compromiso del padre de familia con sus propios hijos. Digamos que eso se ha descuidado más que antes, lo vivimos más hoy, doctor Ulises. Claro, el padre de familia piensa que porque son escuelas públicas ya no va a pagar. Pero él no paga por un servicio, sino aporta para proporcionarle bienestar y facilidades a sus hijos. Porque el Estado realmente no le alcanza para asumir el gasto que se produce en las instituciones educativas de todos. Llámese electricidad, agua, limpieza, una serie de aspectos. Entonces, el padre de familia tiene que colaborar para que su niño tenga todas las facilidades. Tenemos, a veces se quejan, por ejemplo, con esto, de los colegios religiosos, que invierten muy bien el dinero y todo el dinero se ve allí. Pero en algunas instituciones que cobran la matrícula, no se ve el gasto. Entonces, el padre de familia ya tiene desconfianza. Entonces, quizá los directivos tenemos la culpa de ese alejamiento y no colaboración de parte de los padres. Tenemos ahí un problema que tiene que ver con la relación de la escuela y la sociedad, que es crucial. El tema de la gratuidad de enseñanza en el país es un tema demagógico, en realidad. No sea sincera, los padres colaboran más de lo que quisieran que los que creemos que colaboran, en realidad. Más bien, esto genera un desorden porque si tuviéramos un orden respecto a la aportación de los padres de familia a la educación como un elemento complementario a lo que invierte el Estado, que somos todos los que pagamos contribuciones o pagamos impuestos, creo que sería mejor sincerarlo, ¿no? Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque en realidad la educación es un servicio y un servicio que está establecido dentro del paquete de las actividades económicas en la Constitución. En consecuencia, a la prestación de un servicio, sea estatal o particular, hay también una contraprestación y debe ser la aportación de los padres de familia. El tema de la gratuidad de enseñanza creo que es un tema más político que técnico legal, pero genera este desorden porque en lo que llamamos colaboración, no sabemos cuánto colaboran, ni cómo lo utilizan, ni en qué, ni en la forma como se hace. Bien, ¿es así? ¿Es así? ¿Doctor Ulises? Claro, tiene muchísimo que ver el liderazgo directivo, la gestión institucional, las políticas que elabora cada institución educativa, cada líder de la institución educativa. Entonces, no es el hecho que un director todo lo pasa a la OGEL o todo lo pasa a la gerencia, el director tiene que gestionar su propia institución educativa, ya sea con las autoridades, con NG, con los mismos padres y familia, con los mismos docentes, generar sus propias estrategias docentes. Y muchas veces mal emplea que caemos en casos de corrupción. Es decir, crear la necesidad, buscar y gestionar el director. Pero también aquí hay otro factor importante que no tenemos que olvidar que es la PAFA. La PAFA también cumple un rol fundamental dentro de la organización de una institución educativa. Entonces, si la PAFA y los directivos de una institución trabajaran, ellos trabajaran mancomunadamente, de acuerdo, y miras a la mejora de la calidad, entonces yo diría, pues estamos cambiando. A mí me sorprende cuando la escuela pública le dice, te voy a pagar 54 soles y no pagues más. Imagina tú y yo, vamos a mandar a nuestros hijos a una escuela pública en la que la recaudación es 54 soles. Del total que tiene pagan 100 y los demás pagan por pocos hasta el final. Dime, ¿tienes profesores correcto? ¿Tienes material correcto? Pero no solamente es profesores y material, también es un tema de organización, también es un tema de limpieza, de mejores materiales, de elementos complementarios, que el Estado aún todavía no lo da. Estamos cayendo en presupuesto. Todo se resume en falta de presupuesto que el gobierno tiene que impartir. Y entonces, ¿por qué no sinceramos? Bueno, pero finalmente dice que es el presupuesto más grande que nos ha dado. ¿Por qué no sinceramos? ¿Por qué no sinceramos? ¿Por qué no sinceramos si la gente podemos llevar a nuestros hijos a colegios en particular? ¿Y por qué no podemos aportar económicamente a una institución nacional en la que hagamos inversiones mixtas, Estado y la aportación de los padres y familia, que mejore la calidad educativa? Y busquemos una forma de captación más real. Que me digan a mí, por ejemplo, esta es una escuela nacional, pero aquí mensualmente se va a pagar tal y tal y tal y tal, que esté regulado. Pero este presupuesto que el gobierno ha dado, hablamos, por ejemplo, para el sector educación, de 3,5% hemos pasado a 3,85%. ¿Un gran avance? ¿Considerable? Histórico, porque siempre ha sido muchos bajos de 3, no pasaba. Entonces recordaremos al gobierno de Ollanta Humala, si es que no viene un gobierno... No, yo creo que no, porque el otro tema pasa por dónde. Mira, pasa porque no tenemos tampoco una cultura de tributación y tenemos también que nuestro mercado laboral, que es el que tributa, por ejemplo, es tan reducido y tan informal que no podría tener sostenibilidad. Entonces pedir al Estado finalmente en estas circunstancias yo creo que es un problema gravísimo, que el Estado puede otorgar todo. En algún momento lo puede terminar, sí, pero va relacionado con variables económicas, de mejores puestos de trabajo, de trabajo decente a los padres de familia, de mayor empleabilidad que la gente pueda tener disponibilidad económica para que puedan... Viendo este panorama, sí, yo creo que vamos a volver a salir jalados en la prueba PISA, ¿no? ¿Pero y ustedes? Bueno, para ellos con una reflexión a la pausa, sí, les dejo terminar. Ayer yo estuve en Chota, haciendo una graduación para nuestros estudiantes, egresados ya, entonces conversaba con varios docentes de Chota y la realidad es otra. Dice que hay muy pocos colegios privados y ya colocan a sus hijos en colegios privados cuando en las instituciones públicas ya no hay una vacante. Entonces están a la expectativa de que de repente sale un niño de ese colegio público para sacarlo a mi hijo del colegio particular y colocarlo en el colegio público. Miren, ahí apuestan por la educación pública. Y no solamente consulté con uno porque ya me dieron la curiosidad, entonces iba preguntando, iba preguntando, iba preguntando, sí. Hay muy pocos colegios privados en Chota. Y sería bueno, pero ese es un sueño para nosotros, que la educación sea totalmente pública y gratuita. Lo ve imposible usted. No, hay muchos padres de familia que están volviendo a las instituciones públicas, ¿no? Inclusive, algo se hablaba hace un rato del número de estudiantes, las aulas específicamente, los colegios nuevos, los emblemáticos que se han construido, son aulas para 30, 35 alumnos, ya no pasan, son aulas muchísimo más pequeñas. Anteriormente las aulas eran mucho más grandes. Entonces, ahora, la preferencia por los colegios emblemáticos siempre se ha dado, ¿no? Entonces, al padre de familia no se le puede negar. Pero ahora decimos, ¿la enseñanza será igual en la A que en la I o en la Z? Es relativo, ¿no? Es relativo. Creo que estamos hablando que depende del docente, ¿no? Creo que sí. Depende del docente. Pues bien, nos vamos a una pausa y no se desanime, pues no estamos tan mal. Ya vamos a aparecernos, pues, a este país que es el primero en educación. Estamos hablando de, y se me fue, de Finlandia, donde la educación es gratuita, donde los estudiantes que no tienen acceso o el colegio les queda muy retirado, les ponen la movilidad, donde los estudiantes pueden cenar, almorzar en el colegio. Pero, imagínense, nos falta muchísimo trabajar y esperemos que poco a poco el gobierno o los gobiernos que vayan se ocupen de la educación como debe ser. Bien, les recuerdo que la Universidad César Vallejo invita a todos ustedes a participar del IV Congreso Internacional de Educación. Educación, una mirada intercultural e inclusiva hacia la calidad educativa. Tema de esta noche contará con la participación de docentes nacionales e internacionales este 2 y 3 de octubre en el campus de la Universidad César Vallejo, ubicada en el kilómetro 3.5 Carretera Pimentel. Informes y inscripciones al 4802.10. Regresamos. Bien, continuamos con el programa hablando y cerrando ya el tema de la educación inclusiva y, decíamos, presupuesto es el principal motor, ¿no? Sí. El presupuesto es importante, pero también es importante cómo se ejecuta el presupuesto y cómo rendimos cuentas respecto al presupuesto. Uno de los problemas que todavía no entiende, no se entiende en el sector de educación es que tenemos la necesidad de poder rendir cuentas. Y la rendición de cuentas pasa por que tengamos mejores resultados y se paga aquí de acuerdo a los resultados. Bien. Pero también, otra preocupación es la capacitación docente. Así es. ¿Cómo estamos allí? Bueno, el Ministerio de Educación, sí, está dando capacitación a los docentes. Yo tengo una muy grata experiencia en ProNacafo, una capacitación totalmente gratuita. ¿Y los docentes responden a las capacitaciones? De repente ahora el doctor Ulises, yo creo que se ha cambiado de actitud, ¿no? Pero poco a poco. O sea, ha habido también una sensibilización para el docente y que asuma también el reto, el riesgo, ¿no? Y de actitud, el querer seguir avanzando, ¿no? Finalmente, si hablamos en términos de marketing, el mejor producto son nuestros estudiantes. Ellos son realmente quienes merecen y tienen que tener una formación integral. Entonces, el docente tiene que estar realmente capacitado y consciente de su rol como docente de aula para poder enrumbar la formación de nuestros estudiantes. Doctor Ulises, ¿está apoyando el Estado en el tema de capacitación docente? Claro, claro, muy bien, está apoyando. Es más, no, yo lo dije, es loable el compromiso del maestro actual aquí en Lambayeque. Y el gobierno está respondiendo a esto. Las capacitaciones son gratuitas, se les da desayuno, almuerzo y comida, y aparte se les da sus pasajes a todos los profesores. Bueno, por lo menos ya están incentivados, pero más que todo lo que se está tratando es el aspecto emocional, el aspecto sensibilizador, el aspecto de la importancia que tiene la educación en el desarrollo del Perú. Miren, lo acaba de decir el doctor William hace un momento aquí al interno, ¿no? Que los países que están en los primeros puestos son los chinos, los tigres de la Malasia, Canadá también está por ahí, ¿no? Bueno, Singapura ha dado un salto importantísimo también. Claro, porque estamos en el siglo del conocimiento y está demostrado que el que más conoce es el que tiene mejores logros y alcanza mejor desarrollo y mejores puestos de trabajo. Entonces, yo estoy seguro y estoy optimista que este año va a ser muchísimo mejor porque el maestro lambayicano y el maestro peruano está respondiendo a las expectativas. Pero dijo algo muy importante, estamos en la era del conocimiento, estamos en el milenio, vivimos con milenio en nuestra casa porque desde nuestro hijo maneja mejor la tecnología que nosotros y realmente los docentes están en desventaja con la tecnología, ¿en qué grado, doctora? Bien, así como decimos que estamos en la era del conocimiento, porque eso es importante, el conocer, también es importante la parte de la tecnología, ¿no? Nuestros docentes aún no toman conciencia de cuál es el rol, no solamente como docente y saber el conocimiento, sino el manejo de la tecnología. Ahora hablamos de que nuestros archivos están en las nubes, está en Google Drive. ¿Y qué es eso? ¿Cómo lo hago? Eso es la verdad que hay que darle bastante importancia en este siglo XXI a lo que es la parte de la tecnología, pero también tenemos un país muy diverso, geográficamente, también es multietnico, multicultural. Entonces, ahí está también un poco la gran dicha de la... Pero, ¿es así los docentes en algunos casos o en qué porcentaje ha notado usted que se muestran reacios abrirse a la tecnología, aceptar esta tecnología como una herramienta vital en esta era? Creo que ya estamos casi en la totalidad de la aceptación de los docentes, la mayoría tenemos grupos estarios jóvenes, ya no tenemos docentes... Pero con los que están de salida dicen, yo ya estoy de salida, yo no voy a jugar, no me interesa. Son pocos en realidad, pero también hay una cosa que es importante en el tema del conocimiento. El tema del conocimiento tiene una posibilidad y una desventaja. La posibilidad pasa porque quienes producen conocimiento son aquellos que van avanzando más. En América Latina mayormente somos consumidores de conocimiento y es ese gran problema. Entonces, estamos utilizando una tecnología que es creada por otras latitudes, por otros países no más desarrollados y en América Latina se ha quedado consumido. Yo creo que el tema es un poco revertir esa situación en la que podemos también América Latina pueda construir tecnología y entonces nosotros nos podríamos acoplar a conocimiento. Hay una cosa importante también que quería comentar. Era, si bien es cierto hay una globalización, pero también podemos hablar de una glocalización. Glocalización, ¿no? Estamos en dos fases. A nivel mundial hay una tendencia a que se globalice el conocimiento, pero también a nivel interno en cada país, en cada estado, nación, en todo el mundo, hay una tendencia a que lo más específico, lo más regional pueda hacerse universal. Bien. Entonces, eso es lo importante que hay que ver en dónde estamos ubicados para poder ver si estamos avanzando. Creo que ya hemos aterrizado en puntos muy importantes que seguramente usted que nos está viendo ya sacó sus conclusiones y una pregunta muy importante que nos hace llegar un televidente para el doctor Ulises Guevara. ¿Cuándo van a capacitar también a los docentes en educación física, ya que solo se capacita en letras y matemáticas? Los profesores de educación física están capacitándose ya. Y justamente en la Universidad de Cipanés es donde se están llevando a cabo. Están viniendo especialistas. Ahí están, presta atención. Sí hay, sí hay, sí hay capacitaciones. Y también con la Universidad de Cipanés. Y son gratuitas estas capacitaciones. Son gratuitas y se les paga, se les da toda la alimentación. Se trabaja, eso sí, sábados y domingos. Sábados y domingos, ya tenemos tres cursos durante el año y vienen más. Y se va a reforzar muchísimo más. Hoy justamente he estado en el distrito, en el caserío Corral de Arena de Olmos y se han traído kits deportivos para los alumnos de allá. Y hay un profesor de Fortaleza de Educación Física que ha presentado unas coreografías con sus alumnos que los padres y familias están maravillados con el trabajo. Pero hablamos de cuántas capacitaciones en Educación Física, más o menos. Tres. Tres capacitaciones. Ajá, ahí está. Para terminar el panel, alguna reflexión final antes de ir con una pregunta sobre el fenómeno del niño, aquí con el doctor Ulises. Yo quería concluir que en realidad estamos todavía en proceso de avance respecto a la política de la educación inclusiva. Se han planteado políticas en elementos generales, pero falta la base material que es lo más específico que deben ir trabajándose paulatinamente en ámbitos más locales y regionales. En todo caso, falta mayor trabajo e interés del gobierno en políticas públicas, pero sobre todo en políticas que tengan que ver netamente con la educación inclusiva. Claro, yo creo que aquí también hay una responsabilidad de gobiernos regionales y locales al respecto. No es un tema solamente nacional porque hay muchas transferencias de competencias y hay muchas cuestiones que ya se han planteado teóricamente de manera formulativa, son los planes, pero que aún todavía no se han convertido. Doctora Mercedes, ustedes están a las puertas de un interesante congreso internacional. Así es. Sí, el 2 y el 3 de octubre estamos en una fiesta académica. Este es el cuarto año ya que la Universidad César Vallejo lleva a cabo ese cuarto congreso de educación, una mirada intercultural inclusiva hacia la calidad educativa, en las cuales versarán temas muy importantes como los que hoy hemos tratado, lo que es la tecnología, los medios de comunicación, la gestión educativa, la educación de calidad, la inclusión de nuestros estudiantes, o sea, temas importantes que engloban toda la conversación que hoy hemos tenido, ¿no? Invitarlos a todos los profesionales en la educación, psicólogos, sociólogos u otros profesionales que de alguna manera están involucrados en la educación, ¿no? Dos días para capacitar. Dos días intensos, 2 y 3 de octubre en la Universidad César Vallejo. Dice, hablemos ya de los colegios, la preocupación, ¿cuántos colegios en realidad están en situación de riesgo ante el eventual fenómeno del niño? Mire, hablar de cantidades exactas es muy difícil, porque el desborde de los ríos va a ser terrible y van a poner en riesgo la gran mayoría de centros educativos del área rural. Hablemos de un número aproximado, 37, 54 colegios, hablan hoy los medios de comunicación. 72 a la de 37, pero realmente, ojalá. 72 colegios, dice usted, más o menos. Sí, distribuidos en las tres provincias que son las UGELES. Bien, finalmente se adelantó la clausura del año escolar también. Sí, se va a adelantar. Eso lo estamos, para una conferencia de prensa el día lunes estamos dándola a conocer al público. ¿De manera oficial ya? Oficialmente, con una directiva, con directivas específicas para los directores de las instituciones educativas. Ayer hemos terminado una capacitación para Tumbes, Piura, Lambayeque, Libertad, Cajamarca, Amazonas y San Martín. Hemos estado todos los directores regionales tratando de ver políticas de gestión del riesgo. Viendo los planes de contingencia que cada director de institución educativa, asimismo, hay que ver el currículo de emergencia que los directores ya lo tienen listo. El plan de contingencia de los directores de instituciones educativas los tienen. Ya se les ha capacitado específicamente a todas las instituciones educativas localizadas. Bien, entonces ahí estamos avanzando, un gran avance. Sí, sí, y tenemos el apoyo del Ministerio de Educación y del gobierno regional. Nadie puede presagiar lo que puede ocurrir con este fenómeno del niño. Y definitivamente no estamos preparados de ninguna manera. Muchísimas gracias a los panelistas de esta noche. Gracias por estar y responder las preguntas hechas en democracia. Nos vamos con la prueba de verificación ciudadana. Bien, ahí está nuestra prueba de verificación ciudadana. La opinión del público, ¿cuál es la respuesta final? ¿Aprueban o desaprueban? ¿Crees que en nuestro país se está avanzando en la educación inclusiva? ¿Aprobamos o desaprobamos? ¿Se está avanzando? No se está avanzando. Bueno, finalmente ese es el análisis que ha sacado el público a través del panel realizado en esta noche y vía sus llamadas telefónicas y creo que no se han equivocado. Esta es la conclusión a la que hemos llegado. Amigos, hasta aquí el programa. Nos reencontramos el lunes con más en democracia. ¡Suscríbete al canal!